Salí a buscar de un futuro mejor Pero la ausencia de los que más quiero en esta vida Invade mi corazón Qué triste realidad ¡Levantamos las manos bien arriba! Hola, buenas noches Perú Bienvenidos, bienvenidas a este bonito concierto Por Areli ¿Quién más? La dueña de su corazón ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Sobrecito! Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? ¡Lo cantamos! Hoy me encuentro lejos ¡Esto! Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? ¿Cómo dice? Mi familia piensa que yo no lo quiero Pero eso no es así ¡No me llores! Yo quisiera regresar Pero no puedo ¡No, no, no! Tengo meta Tengo meta ¡No, no, no! Es el que se quita las ganas de vivir ¡No, no, no! ¡No, no! Sufro Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos felices ¡Otra, si me quedas cantando! Ay, mi hijo, sé que pronto volveré ¡Protito! No me juzgué 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 ¡No me juzgué! Es que quiero construir Muchas cosas Que en mi vida Siempre soñé Y ya volveré ¡Llevo! ¡Llevo! Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Este dolor Esta tristeza Se escapará ¡Llevo! Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Esta tristeza Se escapará Una vueltacita Y esa vueltacita Una vueltacita Y esa vueltacita Y esa vueltacita Así Que dice La familia Paredes nuevos Por Huancayo Para los seres Que me dieron la vida La de tu pie Casa Verde Ensegué a ti con Mendoza Con amor Así se baila Así se goza Así se baila Así se goza Báinalo Estudio Eben Silca Creatividad sin límites Báinalo, báinalo Así, así Gózalo, gózalo Así, así Báinalo, báinalo Con amor Continuamos Con amor Continuamos Agua Luis Cobarde ¿Cómo que cobarde? Falso Falso como la moneda Eres tú Solamente tú, mi amor Yo no sé dónde están los solteros Y las solteras llevan de la mano Lo capturamos Todo Cobarde Ay, ay, ay Te burlaste de mí Me metiste otra vez Eres un falso amante Escucha bien Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarte Nunca, nunca Ya no vuelvas a verme jamás Ahora Nunca más a buscarte ¿Qué dices? ¿Qué dices? No es cierto Cállate No te acuerdas que tú me decías Que yo era todo mal bien No me acuerdo No te acuerdas que ha sido tú La que mal me trataste Porque te lo mereces Hice todo por ti Contar que tú nunca me dejaras ¿Tú? Ja, ja Soporté tus caprichos Cuando a ti te daba la gana No te acuerdas No me acuerdo o qué Ya no recuerdas ¿Qué te va a recordar? Si soy un cobarde Eres tú la cobarde ¡Cállate! 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 No soy cobarde ¡Cállate! 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 Tres veces lloraba por ti Como llora un niño ¡Ah! ¡Llorón! Me arrastre a tus pies de rodillas Como hace mentira ¡Cállate! 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 Nunca vuelvas a hablarme A ti ya no Ni menos a buscarme Es más más Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Nunca vuelvas a hablarme Yo no haré Ni menos a buscarme Ni lo pienses Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Que te vayas a ver Compartete Basta de sentimientos Ya no más lágrimas Mejor bailemos, gocemos Flor A.R.E.L.I. ¿Qué dice? Marcos y cofias Karina Rodríguez Por allá escucho Flor y Tradiciones Seguiremos adelante ¿Sí o no? Oye Willy ¿O lo dudas? A.R.. ¿Qué voy a trabajar? Cómo. Sí todo el professor Celeste A.R.E.M. Pocah La voy a mucho Tu, coenna fondo ¡ ¿Oye? Sh ¡ networks Show, 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 show Don, 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 don ¡Faiga!